¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga ahora, venga ahora, una semana grandota, venga ahora Dale Venga ahora Venga ahora, ponme acá Diablo brother, si caminas más duro rompe el piso Mira, 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 te van a tocar Los vecinos van a empezar a acabar Te quedas ahí No Que revolu Venga, si acabas de llegar, no se los pillo Se acabo, se acabo, vamos a activarnos Dale, vamos a ponerse en día Ah no Ah ya, lo viste por la espalda Ya no, 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 no Ya loco le di Ya lo de un cubo papi ¡Qué luchito papi lo dejo al culito! Mira este héroe le vino Esta otra UAV es online Yo no puedo quitarme Ki-like ¡Daiun! ¡Etrippy! ¡Holy shit! Estamos activos papi, estamos exotic Ah no el paseo hace un rato andre la dureta oh me lo paraste me vine me lo paraste no yo no lo venga oh we active give me that fitbit no ay dios mio me hablo rica no yo no 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 para generar evolucion para que me parecian llorando y me ha comido ah no 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 Haaa! We have them out here, booby! Estamos durooo! Estamos durooo papi. Estamos duros, estamos duros, estamos astilisimo! ¿Quieres café? Es el daza y me lo voy. Y... ...chhh... ...yo te voy a dar peco, peco... ¿Quién diablo a quien ya? Ok, I'm gone bro. Loco me in like, chok, problema. He trying to hit that booty, but he can't hit it because he trying to get out the pussy too. Papi, do you know what I don't like about generic warfare? That it looks way too much like fucking advanced warfare. I don't see it yet. Papi, look at the game face bro. Alright, alright, alright. A ver... A ver... Yo lo hago ahora, espera, espera, yo lo hago ahora. Yo pienso que me van a hotel. OOOSH! Aaaaah! Caramba! Ya te lo hagas. Ya iban atrás de él. Ya, la pabelleta está ahí. Está super plasta. ¿Dónde está ? ¡No! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Look at that cloppy! ¡They were all there! ¡They all lined up! ¡If I ever see you, I'm gonna kill you! ¡Just because you kill me the hell out of here! ¡Déjame! por favor brother mira hay que saca un uab a ver si voy a sacar el nuclear bueno ya la saque que estupido breki dios mio yo im in a roofless im in a roofless wow i thought you guys were gonna have my bath you you you